Música Muy buenas gente que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Long Dark Bueno, estamos en casa en Madre Gris, vale, después de salir de River Valley, vale, ya por fin dejamos esa zona que hemos estado explorando Hemos cogido mucho cariño, hemos dejado incluso cosas allí por si tenemos que regresar Pero toca volver a casa, vale, toca volver a casa, a rehacer nuestro equipo y si podemos pues ya partir hacia la nueva zona que iremos hoy, vale Bueno, en principio la idea sería irse, entonces, primero que todo vamos a comprobar como estamos, que momento del día es Estamos bastante sobrecargados por lo que tendré que dejar cosas, básicamente para bajar por la cuerda que tenemos que bajar para irnos de aquí Vale, esto me lo puedo llevar, bueno, esto ahora ya me da igual, esto sí que me lo llevo Las galletas estas me las llevo y luego no sé qué tenía más por aquí, tés Pero tés ya tengo, ¿no? Sí, tío, tés ya tengo y me puedo encontrar más Lo que voy a dejar, ¿qué puedo dejar, tío, aquí? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? No sé qué dejar Básicamente para el tema del peso Mira, esto lo dejo, esto por aquí Para bajar la cuerda, esto también no lo quiero Y los 10, hostia, la lupa no, ¿qué haces? ¿He perdido la lupa? Espérate que está aquí, está aquí Vale, ya la tengo, la tengo, la tengo, vale Pues dejaremos los 10 palos aquí realmente, ¿vale? No sé, yo creo que ahora no de esto Lo que pasa es que estamos cansados y para bajar la cuerda nos va a cansar más aún Podríamos hacer un fuego en la cueva y dormir un poco, ahora que lo pienso Vale, bueno, me voy a ordenar un poco esto, a ver qué me llevo y qué no Y nos vamos Vale, gente, me llevo esto No sé si llevarme en recipiente Me voy a llevar... Es que no sé si en la cueva de abajo dejé algún recipiente, gente, para hacer agua De todas formas tengo infusiones Creo que voy a ir a base de infusiones O me llevo esto ¿Esto cuánto pesa? 0,15, pues me lo llevo Y entonces dejaré de agua aquí y voy a soltarlo todo ¿Vale? Vamos con... Estamos cansados, vamos a dormir una hora Bueno, a dormir un par de horas tal vez Voy a dormir un par de horas Porque ahora empiezo a estar cansado y no puede ser esto Voy a dormir un par de horas Y nos iremos ¿Vale? Porque si no tendríamos que esperarnos aquí otro día y paso, tío Sinceramente Entonces pillaremos el camino y nos piramos ¿Ok? ¿Veis? Venga Let's go Ahora no recuerdo si fuimos a la granja de los Spence Allá abajo ¿Fuimos? No de acuerdo, igualmente Hostia Podríamos mirarlo Pero igualmente paso, tío Porque allí Es que no estoy seguro si fui Creo que sí, ¿no? No lo sé La cuestión es que tampoco me interesa Porque realmente ahora ya... Estamos... A ver Si tenemos la necesidad de comida o algo Pero es que seguramente no habrá nada ¿Vale? O habrá muy poquita cosa ¿Vale? Entonces me la juego y no voy ¿Vale? Entonces a ver ¿Por dónde coño estoy yendo? Ah, vale Es que me estaba dirigiendo a la granja Aprovechamos en un segundo y miramos A ver qué hay Pero tampoco me puedo cargar mucho 29,94 Me piro de aquí Me piro de aquí porque ya me va bajando Y me he equivocado de camino Voy a ir por aquí Vale Llegamos a la zona de la cuerda A ver cómo estamos 29,47 Vamos a comernos unas espadañas Para poder bajar por aquí ¿O puedo? Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo, sí Sí que puedo Qué raro, ¿no? Bueno, a lo mejor es porque estaba Bastante al Al límite, ¿no? O O corres el riesgo de caerte Igualmente Ni idea Bueno, sea como sea Hemos bajado Sin comer nada Así que Nos vamos para la cueva que hay aquí Que hay que aprovechar el día, tío Hay que aprovechar el día Que hace un muy buen día Ahora dormiremos bien Y subiremos la otra cuerda A ver si puedo Realmente A ver si puedo Realmente Si no tenemos que Buscar palitos Y hacernos un fuego Para hacer agua y demás Porque no tenemos agua Vale, y el lobo aquí, ¿eh? Que normalmente está Está por allí arriba Esta vez sí que está Para tocar los huevos Pues nada Mucho cuidado Un momento ¿Dónde estoy? Mucho cuidado Sin que Nos detecte Aunque va a ser difícil Porque está bastante cerca De la zona De dónde tengo que pasar De hecho Nos lo vamos a cruzar Ir preparando el arco Y las flechas Vale No se ha dado cuenta No sé cómo Pero no se ha dado cuenta Nos quedamos un segundo aquí ¿Me puede atacar Mientras tanto? O sea, si yo duermo O sea, si yo duermo aquí ¿Me puede atacar? Voy a probar De dormir una hora Nunca lo sé Nunca sé eso, tío Si me pueden llegar A atacar los lobos Si estoy durmiendo Pues esperen A que me despierte Para machacarme ¿Creéis que podré subir Con esta barra? Creo que no O dormimos un poco más Vamos a dormir un par de horas Vamos a dormir un par de horas Y si no Tendremos que ir a buscar Maderita Y hacer agua Bueno Qué bien, ¿eh? Qué bien tú Sí, señor Pero me parece un suicidio Irse ahora Me parece un suicidio Irse ahora mismo Vale Pues nada ¿Tenemos agua? No tenemos nada de agua No hay problema ¡Ay! Tengo un café Igualmente ahora no Es que no sé qué hacer, gente ¿Qué hacemos? Bueno, acabo de guardar partida Si se tuerce la cosa Si se tuerce la cosa Eh... Cargo Ya está Vale Eh... ¿Puedo subir la cuerda ahora? Lo que pasa es que El problema es el tiempo Habrá que encontrar la cuerda Vale Aquí hay el símbolo de escalada O sea que no debe estar Ah, mírala Está aquí Vale ¿Puedo subirme? Bueno, da igual Voy a tomarme esto Voy a tomarme esto Y a ver si podemos subirla Supongo que ahora sí Sube Pues no estoy seguro, eh Creo que no Creo que me voy a caer Nos caeremos Me caigo, me caigo, me caigo No puedo No puedo No puedo Vale, pues habrá que Habrá que Que dormir allí ¿Vale? No, paso, paso de caerme, tío Sinceramente Paso de caerme Habrá que pasar la noche allí Y perder más tiempo Y todo el rollo Porque este pavo es un cansado de la vida ¿Vale? Entonces vamos a Eh... A dormir Es que no hay más Aunque sea de noche me voy ¿Sabéis? Es que no Paso de perder más el tiempo Sinceramente Vale Vaya tela tú El cansancios Mackenzie el cansancios Tío, le llamaban también Vale Tenemos un poquito de fuego Hay de fuego De madera aquí Por lo que voy a hacerme algo de agua No tengo palitos Voy a usar acelerante No vaya a ser que la caguemos O bueno Uso O no uso Venga va Vamos a usar A usar un tronco Y... Y a ver si podemos hacer un poquito de agüita Vale, perfecto Venga Cocinamos Espérate Agua Esto Venga Bueno Me echo un poquito de agua Gente Tampoco nada Nada del otro mundo Vale Entonces Vamos a buscar el saco Y dormiremos ¿Vale? Porque me ha bajado muchísimo Bueno La temperatura Como podéis ver Porque el fuego no me calienta lo suficiente Así que Venga A ver Agua tengo 1,33 Pero bueno Suficiente Tampoco necesito tanta Ahora ¿Vale? Así que Venga Vamos a dormir Unas 5 horas O 4 O 4 Venga 4 horas Buah Espero no palmarla Vale Menos mal Que se ha parado la ventisca Menos mal Vale Perfecto Tía Podríamos irnos ya ¿No? ¿O qué? Hace falta que sea de día O sería Riesgo de esguince ¿Por qué? Ah Porque llevo sobrepeso Vale A ver Vamos a beber un poco esto Y nos largamos Sé que es una inconsciencia Ir así En plena noche Pero tío Es que si no Mira que guapo Tío Además se ve un huevo Hay que ir con cuidado Con el lobo Mira que chulo Tío Mira que chulo Tío Ahora con el equipo Ese que tenemos Tío Nos lo podemos permitir Diría yo Nos lo podemos permitir Sí señor Venga Dale caña Leña al mono Aquí en realidad Ay Dios mío A ver Soltamos esto Soltamos esto Vale Voy a pillar una ¿Esto cuánto Cuánto pesa? Me lo llevo Ya no puedo tío Tío me parece tremendo esto Loco Venga Arriba Por una espadaña Me puede dar un riesgo De esguince ¿Crees que es normal esto? Las estrellas Que chulo tío Que chulo Que chulada Vale Pues La A ver Voy por aquí Porque sé que no hay lobos Por esta zona Y cuando llegamos a Mystery Lake Nos vamos directamente A la cabaña del cazador ¿Vale? Que está delante ¿Ok? Que siempre Es más agradable Bueno Podríamos dormir en la cueva Ya y no perder tiempo Vale Bueno no sé Ya veremos A ver que hacemos Que bello que es el juego Tío de noche El juego es bello siempre Pero de noche Es que Fijaos en eso tío Hostia tú Me había parecido Que era una ciudad Aquello de ahí arriba Aquello de ahí abajo Me había parecido Que era no sé Civilización Ya empieza a desvariar Después de 100 días solo Tío aquí Que menos Hostia tú Si había dejado agua aquí Un saco ¿Me estás contando? ¿Te saca cuánto está? 64% Esto lo dejo aquí tío Sí Eso de todas formas Eso lo dejaré todo Recipiente también Mira Es que me dejé lo justo tío Me dejé lo justo Como para Para hacerme agua Y dormir aquí tío Es que flipas Me mola tío Encontrarme estas sorpresas El carbón me lo voy a llevar Ahora sí eh Me lo voy a llevar Todo el que encuentre Si es que tengo tiempo Porque me estoy quedando Sin lámpara O sea sin Sin combustible De la lámpara Pero bueno Tenemos una antorcha también Para poder hacer Futuramente Puntas de flecha Ya que A ver Tenemos Pues no sé cuántas Entonces esto nos va a ir muy bien Bueno Gente La salida Creo que voy a ir tirando No sé si pa' base Gente No sé si tirar pa' base O qué O nos quedamos aquí Oh mira tú Como Como se ve la cabaña tío Esto no lo he entendido nunca ¿Por qué está iluminada? Si es que está oscura adentro ¿Por qué? Ahora es precioso Loco Precioso Bueno la primera vez que ves esto Flipas ¿Sabes? De noche Y ves luz en una cabaña tío Lo primero que haces es decir Hostia hay gente ¿Sabes? Bueno Dormiremos un poquito aquí ¿Vale? Dormiremos aquí en la cabaña Y Vamos a ver Sí Hasta que se haga de día tío Porque si no Ahora también es un peligro Es un peligro tío Salir ahí de noche sin ver nada A lo mejor te viene un lobo Y te funde ¿Vale? Así que estaremos un poquito más descansados Voy a dormir dos horas Y nos iremos pa' casa Hoy se trata de arreglar el equipo ¿Vale gente? A ver si podemos Tenemos piel de lobo curada Allí Y también tenemos Creo que piel de ciervo Bastante ¿Vale? El tema de los conejos Nos faltan conejos Creo para repararnos el gorro Y los guantes O sea las manoplas Vale Pero ya es de mañana Eso voy a dormir Nah Venga vámonos 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 Qué bonito Pues eso Tardará de hacerse eso Y si podemos Hostia tú Casi me la piño Me gustaría terminar el capítulo hoy Pisando la montaña de lobos Pisándola Simplemente ¿Vale? Es decir Entrando en el mapa y Se acabó Que por cierto Estuve mirando La cantidad de días Que estuvimos En En La montaña En la River Valley Y aquí sale Me parece que aquí Sale Bueno aquí sale el registro ¿Veis? Llegamos a Aquí El 81 ¿Vale? Y salimos El día 94 ¿Vale? O sea que Tuvimos unos cuantos días Unos dos semanitas Allí En la En En el valle del río Susurrante Como dato ahí queda Mi casa Por dios Cuantos días Sin verte Mi madre Tú Ay dios No deje nada por aquí fuera ¿No? De tipo carne Ah sí 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 ¿A cuánto está? Y el lobo tío Si es que Rancio Bueno 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 Ah por cierto Ernesto Me dijiste que Ahora ya no importa Tomarme cosas de Con baja condición Que en principio No me tiene que hacer nada ¿Vale? Por el tema de la cocina Eso interpreto yo ¿Vale? O sea que Está bien saberlo Que ahora me puedo comer Cualquier cosa ¿Vale? Llegamos gente ¿Vale? Llegamos a casa Por fin Después de una larga Expedición De 15 días ¿Vale? Y Vamos a revisar Lo que tenemos por aquí Aquí tenemos Una piel curada De lobo A ver qué era Para Para repararla Un segundo A ver Dame un segundo Es esto ¿No? No Esto es oso Para reparar esto Necesito una de lobo Y una tripa curada Perfecto Esto ya lo tengo Entonces vamos a coger Una de la Ay por cierto Voy a soltar Aquí Esto Vale Tenemos la La tripa Y esto Que será para reparar Esto de aquí Entonces Voy a soltar carbón Que he pillado carbón También 8 ¿Vale? Algo es algo Y Ciervo también teníamos Ciervo De hecho Nos tendríamos que arreglar Los pantalones Hostia Esto ya ves Si le falta Esto le hace falta A tú Reparar esto Me pide una de cada ¿Vale? Y esto Una de cada Por lo tanto Bien Lo dejaremos al lado De lo del lobo Tenemos esto Para lo del lobo Y ahora aquí Pondremos Las dos de ciervo Vale Y las dos tripas Aquí ¿Vale? Vas a ver Que es para esto Y luego Es lo que nos falta Esto Que tampoco es que sea Indispensable Pero bueno Que claro Si vas sumando De un sitio a otro Pues este si que le hace falta Y esto para reparar Son Uno de conejo Y una tripa Y esto para reparar Es uno de conejo Y una tripa Voy a tener que ir A pillar conejos Gente Voy a tener que ir A pillar conejos Un par de conejos Para Para esto Y voy a comerme Esto de aquí Bueno gente Me está ordenando Un poco todo esto ¿Vale? Hace un tiempo Fuera que flipas ¿Vale? Y Me está ordenando Un poquito cada cosa En su sitio La historia Es seguir a pillar conejos Mientras tanto ¿Vale? Pero ahora Obviamente Como podéis comprender No podemos ir Por lo que vamos a ver Mientras tanto Algunas stats Del juego A ver si se velo ¿Dónde está Lo de Aquí Mundo explorado Un 3% Como que un 3% Ah no vale Espérate Ese es el día 1 ¿Dónde está el Ah vale Supongo que es que Mirar aquí ¿No? Al final Vale Vale Un 61% Del mundo explorado ¿Vale? Es más de la mitad Tío O sea que Nada mal Horas de descanso 5 Que son las que he dormido hoy Variación de estado Tal tal Calorías quemadas 1298 Y lesiones sufridas 0 Aquí sí Aquí dos Que son la Sí El vídeo anterior Me fracturó el tobillo Creo Pero lo que cuenta Es el mundo explorado Pero no hay más stats En el sentido de Aquí Esto es Esto es La actual Días 94 Lugares descubiertos 164 61% Calorías gastadas 160.000 Calorías por día 1700 Distancia 317 kilómetros Flipas Increíble Horas en interior 1700 y pico Horas en exterior 511 ¿Solo? Jojo Vaya tela Horas de descanso En el exterior 26 26 horitas Fuera de casa Durmiendo Bueno, claro Días en el lago Misterioso 41 Días en el valle Apacible 7 Autovía Litoral 11 Paraje de los Solado 5 Ciénaga 3 Vía destrozada 3 Pueblo de montaña 7 7 días He estado ahí Valle del río 13 Mira, te sale aquí Todo, tío 13 días Yo ahí contando ¿Sabéis? Vale, ya está Reparaciones 80 Buah, que es increíble, tío Incredible Vale, pues nada, gente A esperar a que pase la tormenta Vale, menos mal Vale, me he cavado el libro de pesca Por si nos toca pescar un día Ya tendremos un poquito la habilidad subida Primando y todo Vamos a dejarlo aquí Y vamos a mirar A ver si encontramos algún conejillo por ahí Vale, y dejamos curando las pieles Durante el día de hoy Eh, lo que podríamos hacer es no esperar a que se curen del todo Y llevárnoslas, ¿vale? Porque como pasaremos el tiempo también en Pleasant Valley Vale No hace falta esperar a que esté el 100% aquí ¿Vale? Realmente Podríamos incluso Bueno, no, no, no Voy a buscar a ver si encuentro algún par de conejos Tío, y mientras se curan las pieles Vamos a arreglar lo otro Vale, a ver Hay un lobo en mi camino Hay un lobo en mi camino Será comidita también ahora O sea que vamos a por él ¿Vale? Sí, porque es que si no nos hará la vida imposible, tío Nos hará la vida imposible Venga, va, tú, ven aquí Venga Eso es Eso es Bueno Nada, se ha intentado Anda, ¿qué te parece? Estoy con cuatro flechas Bueno, supongo que tampoco pasa nada No veo conejos, ¿eh? Aquí No veo conejos, tío Claro, como siempre vengo aquí A lo mejor Han emigrado de esta zona Diciendo, hostia, este pavo nos está machacando a todos Nos largamos Vamos a echar un vistazo más para allá El problema es que ya estoy cansado otra vez Pero bueno Lo llevaremos como podamos Aquí normalmente a veces también te encontraras Pero también hay un lobo ahí, creo ¿Hay un lobo? No lo ha aparecido No, hay un lobo ¿Cómo no? Tenía que haber un lobo Igualmente no veo yo que haya conejos tampoco aquí A ver Normalmente están por allí Pero es que no los veo ahora Macho, es buscar algo y desaparecer Nada, nada No hay nada, tío Nada No hay nada Ay, Dios mío Vamos a hallar un voltio por ahí A ver si encontramos algo Y si hace falta Tengo poca agua, tío Iba a decir Dormir en las cabañas de ahí al lado Para ver si vemos conejos, tío Pero me parece a mí que no tendré esa suerte Creo que no tendré esa suerte, amigos Además tenemos un lobo ahí, tío Tocando las pelotas Es un lobo eso Nos va a detectar, eh Nos va a detectar sí o sí A no ser que Hostia tú, que se ha ido Se ha ido de la piel de oso Seguramente, eh Seguramente será por esto O porque se ha acordado De que le he disparado una flecha Pero bueno, ahora es bastante más osado ¿Eh, qué coño? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¿Estamos tontos? Buah, me ha jodido vivo, tío Me ha jodido vivo Macho, y me ha jodido la ropa ahora, eh Hostias A ver Véndate, anda En la cabeza me ha mordido, eh Mabonazo Y ahora Tendría que curarme Espérate, a ver Espérate un segundo, eh Este ya no viene a por mí O sea que no me preocupo Uff Además me ha pillado cansado, tío Por eso, seguramente Tengo un esguince, muñeca Cabeza Vale, claro Esto Vaya tela Vaya tela, chaval Quiero mirar a ver si tengo un riesgo de infección Lo que más me jode no es por esto, es por la ropa ¿Vale? Porque, joder Yo estaba intentando Arreglarme el equipo Y lo único que consigo es joderlo más ¿Sabéis? GG's A ver Vamos a ver que nos ha jodido bien este payaso, tío Buah 74% ¿Me vacilas? Esto, mira Esto está bastante bien Mientras sea la otra ropa me da igual, eh Pero esta Joder Al 81, tío Al 88 Y al 82 Bueno, esto Esto en realidad puedo hacerlo Lo que me jode es lo del conejo, tío Que ya estaba suficientemente bajo El lobo creo que lo podemos reparar bien Espérate, a ver ¿Tengo alguna aflicción? Riesgo de infección Vale, a ver Vamos a usar esto Eso es Perfecto ¿Qué más tenemos? Dolor Bueno Eso habrá que dormir aquí bien hoy Lo caro que me ha salido era buscar conejos, tú La madre que los parió Joder Estaban compinchados con los lobos De hecho, seguro que va para allá Cuando vuelva Atácale ¿Vale? Pero es que es curioso Le he dado con la flecha Y ha seguido Ha seguido hacia mí Supongo que porque estaba demasiado cerca ya Y era como Es como el rifle El rifle, recuerdo también Que Que si le daba Si estaba muy cerca Venía igual ¿Vale? O sea que Pero bueno Habrá que tomarse un té de estos Hoy Y dormir nuestras horas ¿Vale? Por lo tanto es lo que voy a hacer Por cierto Voy a hacerlo ya Sinceramente Voy a beberme esto Comeremos un poco de ciervo de fuera Va Ciervo O lobo No sé qué coño tengo aquí Nos pondremos a full Y dormiremos Pues nuestras nueve horas Venga Come esto Yo creo que ya está bien Yo creo que ya está Bueno Bien, bien, bien Se ha curado el dolor Se ha curado lo demás Vamos a ver un poquito más Y dormimos un poquito más Bueno gente Creo que mientras Se hace un poquito más de día Vamos a arreglarnos Esto ¿Era con el kit de costura? Creo que sí, ¿no? A ver Espérate Esto era reparar Reparar Esto Por favor no me falles Tío 95% De éxito Nice Bien ahí Bien ahí Ya tenemos esto reparado Ahora faltaría el ciervo Vamos a pillar Ah bueno Las tenemos en No, espérate Las tenemos aquí Esto, esto, esto y esto Y vamos a repararnos lo demás Reparamos esto Esto tal vez fuera, ¿no? Mejor Vale 100% Genial Esto tal vez Tal vez aquí fuera Porque si no estamos aquí dentro Y pillaremos aquí Claustrofobio A ver Y esto Espérate Antes de nada Voy a entrar para guardar partida Por si me falla Porque aquí se falla Bueno, tengo más pieles de ciervo En realidad aquí Podría hacerlo Pero a la que solo tengo uno Pues me jode, tío Porque pierdes la piel ¿Sabéis? Vamos allá A ver Voy a estar una hora y pico, ¿no? Reparando esto Una hora y cuarto Vale, esto no es nada Loco Ya está, tío No hay más No hay fallo ¡Listo! Ya volvemos a tener 25 o 9 Bueno, esto ha bajado Por el tema del gorro Probablemente Vale Pues nos vamos a buscar conejos No sé cómo lo veréis Bueno, vamos a pasar un poco El rato aquí Para subir la temperatura Y nos vamos a buscarlos Los mamones se ocultan, ¿eh? Hombre, podríamos ir ahí arriba Que probablemente habrá, ¿no? En la cueva esa de ahí El problema es que me voy a hacer 50 esguinces A ver Tengo aquí vendas No tengo vendas ¿Podría hacérmelas? Sí Voy a hacerme un par de vendas, tío Vale, ya está Ya me ha jodido Me cago en sus putas Putos muertos, tío De verdad Qué mierda, ¿eh? ¡Hostias! Es que me... En fin No sé por qué me quejo Realmente no sirve de nada Pues nada, tío Aguantarte Ahora ya me da igual Si te rompes la crisma Si total no te mueres de eso No entiendo por qué Por qué eso, tío Llevo poco peso Estoy bien descansado O sea, yo no lo entiendo, macho No lo puto entiendo A ver Llegamos a la cueva Era por aquí, ¿no? Esto No, si ya os digo yo Que estos conejos Me saldrán carísimos Ahora que no haya Seguramente No habrá Que os jugáis Bueno, gente Vuelvo Porque no hay manera De encontrar la cueva No sé dónde está Se ha esfumado Para mí que se ha esfumado Se ha llevado Ernesto En su mochila Porque aquí no está ¿Vale? Así que los conejos También También se los ha llevado él Así que me voy yo También, ¿vale? Porque no hay manera De encontrarla Por lo tanto, a ver Ya me he roto también El otro tobillo La otra muñeca Pasando, tío Acabo con mi paciencia Por lo que No hemos encontrado conejos ¿Vale? Por lo tanto Otra cosa que nos impide Irnos hoy Así que Nada Voy a mirar por allí A ver si encuentro A ver si encuentro Conejitos, tío La verdad es que Me molaría Ey ¿Qué coño? Ah, es el lobo Hostia Menuda potra Chaval Acabo de tener ahora Os lo digo No sé si llevarme La carne y lo demás Si paso, tío De pillar conejos hoy Dos horas y pico Una hora y Diecinueve A ver Una hora y treinta y cuatro No, esto Me lo voy a llevar Gente Cuidado Vale Llevo un montón de olor Pero me da igual Me voy, tío Ya tenemos también piel de lobo Por si hay que reparar El abrigo Bueno Lo tendremos ya Vale A ver que me sitúe Porque ahora empieza la niebla Vale Para allá Y mañana ya a ver Si encontramos conejos, tío Realmente Porque Hostia, que susto Me ha pegado el ciervo, tío Eh Han desaparecido Vale Es que hay que Conejos Y Desvanecerse todos Se han ido todos a A costal highway Vale Ahí a A donde no los puedo encontrar Vale A ver Vamos a soltar Esto Vale Esto lo dejamos curando aquí Esto como está Treinta y tres Vale Eh Dejamos esto aquí Y Creo que Voy a pasar un poco Voy a comer Voy a comer algo Y pasar el rato Un poquito A ver si Subimos esa temperatura Un poco Y me iré a hacer Una última expedición Pequeñita Básicamente por el tema De que De que ya no quedan Mucho Muchas horas de sol Pero joder tío Al menos Ver algo de conejos Tío Es que no lo entiendo Porque no hay Oh Conejo Un conejo Madre mía tú Lo tenemos gente Tenemos un conejillo A ver si podemos pillar otro Son dos Son dos Vale Venga Let's go Vale gente Los tenemos Los tenemos Ahora cuidado Porque Volvemos a ser Un blanco fácil Vale Pero hay que regresar A casa ya Hay que regresar A casa ya Y dejar curando Las pieles Ya os digo No voy a esperarme Tampoco a Que estén al 100% Sino que me las llevaré Y tal vez Ah no Pero claro Ah no No hace falta Claro Me las puedo llevar Y lo puedo reparar En cualquier sitio No hace falta Una cosa La cabaña del alpinista De la montaña de lobos Se considera Interior Para curar las cosas Realmente no hace falta Que me espere nada Lo puedo dejar curando allí Es por la mañana Gente He estado dejando He dejado la piel de conejo Hemos pillado por aquí A ver a cuánto está 18% curada ya O sea lo dejé ayer por la noche Ayer Bueno no Ayer Si bueno ayer tarde noche Y mirad Esto está curado Vale También solte las tripas Vale Porque también les quite las tripas Lo que no sé es donde lo dejé Creo que lo dejé por aquí Lo he dejado por donde Aquí Aquí 10% Vale entonces Creo que tenemos todo lo necesario Para irnos Vale Tenemos 25 kilos Esto tal vez lo vaya a recoger Vale La punta de flecha La voy a guardar aquí Porque realmente ahora Hombre podría hacerme Voy con 5 flechas Tío Más no Más no Creo que no O que O me hago un poco Más de flechas Tío Me hago más flechas Vamos a hacer un par más O que A ver Teníamos aquí ¿Dónde está? No tenía estiles Sí Tenía 7 Vale Pues dame Yo que sé Dame esto Dame esto Y las puntas Vamos a hacer un 3 Por ejemplo Vale Flecha sencilla 1, 2, 3 4 horas y media Dale 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 caña Así también subimos arquería Como podéis ver Vale Y listo Vale Así tenemos 3 más Tío Ya está Y ya está listo Entonces Vamos a dejar Esto Las plumas también las dejaremos Y los astiles Es esto Vale Perfecto Pues tenemos un total de Ahora mismo 8 flechas Creo que vamos bastante bien Entonces agua tengo El saco lo tengo Esto también lo tengo ¿Cómo vamos? De afilación esto Afilación Esto Vale Llevo la El serrocho este Y creo que me largo Ya ¿No? Tenemos los kits de costura Vale Pues Creo que sí ¿No? Creo que ya está todo Voy con 26 kilos No sé si me dejo algo loco Gente De verdad Aparte de esto Esto me lo voy a llevar Tripas curadas Por cierto No tengo ¿No? Voy a tener que llevarme Un par Para repararme Para repararme Lo de las manoplas Necesario Vale Gente Me he llevado también Dos recipientes Y nos largamos Esto no sé si Rellenarlo ¿Vale? Porque he gastado un poquito Ya que estoy Pues lo voy a llenar Del todo Que no cuesta nada Y ahora sí que sí Nos vamos a montaña de lobos Venga Let's go No sé si llevarme ¿Me llevo esto? ¿Me llevo el barril este? Son 13 0,13 Algo nos puede ayudar Tampoco pesa tanto ¿Vale? Así que venga Nos largamos de aquí A ver Vale Tenemos que ir hacia Pleasant Valley Tenemos que ir hacia Pleasant Valley ¿Por dónde pasamos? Ah por cierto Habíamos dejado cosas En Pleasant Valley Comida y demás ¿No? Pero ¿Cuánta? La pregunta es ¿Cuánta comida dejé? Bueno de hecho Agua mira Creo que no voy ni a coger Creo que no voy ni a coger agua Porque ahí seguro que tengo Vale Vamos a soltar esto Ya sea un kilo y pico menos Y Sí Vamos a pasar por Ya sé por dónde Pasamos por la carretera costera ¿Vale? Por costal highway Pasamos por allí Básicamente porque También dejes padañas ¿Vale? En la Cuando conforme sales de la Esto Esto me lo voy a comer ya Me lo voy a comer todo Conforme sales de la O sea Entras en el mapa ¿Esto me lo llevo? ¿Cuánto pesa? Un kilo Vale Pues me lo llevo también Conforme sales de la Joder Entras en el mapa Dejé ahí unas cuantas espadañas Llevo 20 solo ¿Vale? Pero bueno Creo que ahora Nos las apañamos ¿Vale? He dejado también el abedul curándose El que pillamos Vale Llevo los dos de conejo Y los dos de lastros Las dos de tripas Para repararlo Cuando sea posible Gente me acabo de acordar De una cosa Que no me he hecho vendas O sea No tengo vendas Las gasté todas Voy a pillarme retales Voy a pillarme retales De por aquí No sé si tenía por aquí arriba No Si ya veréis Que hoy tampoco salimos ¿Vale? Ya veréis como hoy Tampoco salimos Vale Me llevo todo Me llevo todo Vamos a fabricar Una venda O dos Dos vendas Al menos para tener algo ¿Sabéis? Y A ver cuántos retales Tengo ahora Lo digo para arreglarme la ropa A ver Tampoco necesito ¡Ah! No usa eso ¿Qué coño? ¿Qué dices? ¿Y cómo las crea? ¿Con la lengua o qué? ¿What? Tenía 15 He cogido Ah no Tenía 16 Vale Es que ya tenía uno encima Vale Ahora sí gente Nos piramos Creo que iré por la derecha Gente al final Porque ahí Me he encontrado Unos lobeznos Vamos a ir por aquí ¿Vale? Que realmente Lo más corto Es pasar por ahí encima Pero paso de volver A ir por allí Sinceramente Ahora hay un conejo Por allí Dos conejos ¿Lo veis? ¿No? Trolling máximo Trolling máximo Vaya tela Al menos el lobo no está Dos o tres conejos No sé cuántos hay Pero el lobo De momento En toco madera Creo que no está Vale Pues nada gente Nos vamos por aquí Hacia la presa No hacia la presa Hacia la Aquí a A Raven Falls Y ya haremos también A Bedul ¿Vale? Del suelo Para ir haciéndonos Cortezas Infusiones Y es eso que tendremos Porque esto creo que Sí que respawnea Entonces Creo que es necesario Como no tenía que haber El lobo justo en medio Como no tenía que ir Tenía que estar El lobo ¿Me viene ya? ¿Me ha visto? Por si no tengo olor No ha alertado De que viniera Al menos yo no lo he escuchado Pero veis Como va Va más rápido Como si oliera algo No lo entiendo Vale bueno Al menos lo hemos distraído Parece Vamos a hacerle La de la 12-13 Aquí si podemos Claro obviamente A ver dónde está Quiero verlo No lo quiero perder de vista Hasta ahí Ahí sigue Ahí viene ¿Lo veis? Pero será cabrón Pero cómo se atreve ¿Cómo demonios se atreve tú? Vale vale Pues adiós Así de claro Paso de quedarme En los pabellones Tío Pero ¿Habéis visto Desde dónde me ve Ese lobo tío? O sea No es que me vea Es que el tío ya me sigue Sigue el rastro Donde estoy ¿Eso es algo nuevo o qué? Porque cuando Cuando ladra Es que te ha visto ¿Vale? Pero es que antes Ya venía siguiéndome Desde Vete a saber dónde ¿Qué es esto? Carbón Carbón aquí fuera Es la primera vez Que veo carbón Fuera tío De una cueva Esto me lo llevo tío Por si hay que Hacer algún fuego O algo O dormir al exterior Voy a empezar a coger palitos Y digo ¿Qué es eso tío? ¿Una piedra grande? Porque es que ya os digo Yo carbón Creo que es que no lo he visto nunca Fuera Fuera de la cueva What the fuck Cuando vayamos a Blekingle Tendremos que bajar por aquí Porque además De Estar en un sitio Más privilegiado del mapa Allá abajo tenéis Una pistola de bengalas Justo ahí En ese autobús Que hay ahí abajo ¿Vale? Y la razón por la que Aún no he ido Es porque Quiero reservar las bengalas Para cuando vayamos A Blekingle Porque ahí hay los lobos grises Y creo que los puedes espantar Con eso ¿Vale? Y me conozco Y sé que si la hubiera cogido antes Las hubiera gastado Con los lobos normales ¿Vale? Por eso que Cuando vayamos para allá Como nos viene de paso además Ya os digo Porque Me gusta más entrar en ese mapa Por aquí que por abajo Eh Pues ya lo pillamos ¿Vale? Ya nos viene de paso Como así llamarlo Ahora me estaba acordando gente De cuando ¿Os acordáis aquí? No sé Los más veteranos del canal Cuando me tiré Recuerdo que era la primera vez Que jugaba de Long Dark Me tiré Porque dije Bueno He estado jugando en fácil ¿Vale? La primera vez jugué en fácil En la que los animales No te atacan Etcétera, etcétera Y llegó un punto Que no sé cuántos días llevaba Pero Llegó un punto que dije Hostia Voy a cambiar de dificultad Voy a empezar de nuevo Una nueva partida Pero con Con una dificultad La normal ¿Vale? Que los animales Ya te pueden atacar Etcétera Pero en lugar de cambiar La dificultad tal cual Lo que hice fue matarme ¿Vale? Matarme Me tiré desde Desde estas vías Tío No sé qué capítulo De Long Dark Es Pero es el primero De todos Buah Parece que hace mil años Tío Tío de esto Mil años Chaval Vale Aquí están las espadañitas Voy a pillar unas cuantas Unas cinco Y pasaremos la noche Que hay allá abajo Y allá abajo Entrar Salir Y seguir el camino ¿Vale? Y luego pues Dormiremos en la No en la mina Sino en la cabaña Que hay al lado ¿Vale? Esta es la idea De hecho creo que voy a ir A una de allí ¿Vale? No a esa Voy a ir a por aquí Probablemente me esguince La pierna otra vez Pero ahí hay una cabaña Por aquí Ya hemos ido varias veces Pero no sé si Mírala Allí está ¿Vale? Por favor No te rompas nada Te lo pido porfa Esto no es nada empinado O sea No debería romperte nada Pero ya sabéis Cómo es este juego Vale Pues allí Sí Que estamos más cerquita ¿Vale? Entraré allí He dicho dormir No, no, no Voy a seguir ¿Vale? Voy a seguir Pero guardaremos allí No sé si he dicho dormir O guardar Realmente Que por cierto A ver si tiene esto Cortinas No, tiene esto Voy a romperlo Con esto Por dos minutos Voy a romper esto Para tener un poquito Más de retales Y Creo que ya está Tío Que Bueno, da igual Digo Si está ahí Hay algo ahí dentro No creo que me interese mucho ¿Vale? Así que A ver Vamos a ir por aquí No estoy seguro Si es por esta zona Hay que vigilar muchísimo Con las pendientes ¿Vale? Porque si no Ahora que estamos tan cansados Nos puede pasar factura Y fractura Nos puede pasar fractura Vale Creo que veo el camino De subida Es este Diría que es este De aquí Vamos a ir por allí Vamos a ir por allí Y que sí Sí, sí, sí Subiremos Esto lleva la mina ¿Vale? Lo que sí que vamos a aprovechar También es para hacer agua Porque no tengo agua Claro, yo he sido muy feliz Diciendo Bueno, tengo agua allí Claro, pero de aquí que llegas A Prison Valley Tenemos que pasar una noche ¿Sabéis? Así que nos haremos un poquito ¿Vale? Sí que es verdad que tenemos infusiones Pero las infusiones No las quiero tomar A menos que sea Extremadamente necesario O sea que nos entendemos Un foguete Y... Y haremos nada Un litro y pico de agua Y ya está ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía que joderme el tobillo ¿Vale? O sea, es que si no Revienta Mackenzie, tío De verdad, macho De verdad Eh, what the fuck Ah, digo Hostia, no me jodas ¿Sabes? Nah, nah Pues no voy a tomarme nada, eh Eso se te cura solo, amigo Este se te cura solo Ahí está la cabañita Hostia, pensaba que era un lobo eso Digo, ya está Lo que me faltaba Bueno, llevamos un litro y medio ¿Vale? Llevamos un litro y medio Creo que es suficiente ¿Vale? Eh... Me voy aquí a descansar Seguramente se nos pasará Ahora, de todas formas, miraré Eh... Y soltaré el conejo, por cierto Eso lo soltaremos Esto está curado Vale Eh... Miraré a ver si sirve Descansar O no Esto es obligado Si os sirve en dártelo, ¿no? Vale ¿Really? Tu movilidad se ve la velocidad Hasta que te haces la lesión Y te cuides de forma natural No voy a usar la venda A ver qué pasa, tío Así salgo de dudas ¿Vale, locos? Vamos a hacer eso Y ya está Y voy a dormir mis nueve horas Reglamentarias Que lo... Que me lo merezco Joder Vale Se me ha curado el esguince, eh Gente, solo Vale Perfecto Perfectísimo Vale, entonces Vamos a beber Y... Eh... Nos pondremos a full De descanso ¿Vale? O sea, si hay que dormir Dos horas O tres O cuatro Las que sean Para que estemos a tope ¿Vale? Porque hoy Nos toca bastante trote Rimando y todo Vale, gente Llegamos a la mina Bueno Bien, bien, bien Ha bajado lento, eh Pensad que es Primera hora En la temperatura, digo Es primera hora Con una ventisca De traspas de cojones O sea, que... Ni tan mal Así que... Nada Vamos a traspasar esta minita Y nos plantamos En Pleasant Valley Un poquito costura Me lo llevo Hostia, claro Aquí no he pasado O sí Creo que no Creo que no he pasado aquí Creo que no Porque fui las otras veces Por... Por Mystery Lake Mmm... Vale, el problema es que ahora Hace ventisca aquí Y tendremos que esperarnos Porque si no Sí que nos vamos a perder Si no Sí que nos vamos a perder Si ahora Voy a poner esto A ver ¿Puedo hacer algo Mientras tanto? ¿Algo útil? Sí Vamos a prepararnos Unas cortezas Vale Y así pasamos el tiempo De forma más Lo invertimos En hacer algo productivo Las setas también Vale Y nada Pues ahora ya que lo hemos hecho todo Vamos a mirar Como está la ropa La ropa La ropa que no es de animal Voy a reparármelo Mientras Vale Perfecto Creo que ha pasado la ventisca A ver Vamos a pillar esto Y esto Vale No sé si tirar directamente Hacia allí, gente No sé si tirar directamente Hacia allí Hola ¿Qué dices tú? Buah No lo veo Un huevo de niebla Chaval ¿Qué me estás contando? Bueno A ver Podríamos ir tirando A ver si se va ¿No? Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser ¿En serio? O sea Acabo de volver Acabo de volver Para atrás Jamás me había pasado Algo así Acabo de volver Para atrás Digo Esto no es Please and Valley ¿Qué coño? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo he vuelto Para atrás? What Mira Eso me sigue Me pasa al principio Vale Porque me pase ahora Tío Bueno Sigue pasando O sea El juego No sé Se las ingenia De tal manera Que te Te descentras Yo me he descentrado Un puñado Tío La verdad Pero esto Esto creo que no me había pasado Nunca Joder Ah Ya sé dónde he estado Gente He venido antes de allí Me he metido a lootear esto Y me he ido para allá Y he vuelto a dar la vuelta Hacia allí Y este caminito No lo había visto Vaya tela Es que hace un montón Que no paso por esta mina Pero mucho Muchísimo Entonces creo que la han cambiado ¿Han cambiado cosas? ¿O no? No lo sé tío No estoy seguro Pero creo que sí Hay cositas que no recordaba Vale Esta sí que ya es la salida Por cierto Esto está un poco roto Aquí se cuela el frío O cosa mala tú Vale He pensado que al final Iremos directamente ¿Vale? Hacia la zona de Bueno Sigue estando un poco Un poco atapado Voy a guardar partida aquí Y Pero bueno Es lo que hay gente Que me pierda Puede ser que me pierda Pero bueno Oye Al menos se intentará ¿Vale? Dormiremos en el búnker ese Que por cierto Dejé algo curando No recuerdo el qué Creo que unas ramas De arce O abedul No estoy seguro Ya lo miraremos Pero de vuelta Tenemos que pillarlas Eso sí Pero de aquí que volvamos Puede pasar dos meses Joder ¿Qué dices tío? Joder Chaval Pero que de gratis ¿No? Ese lobo ahí O sea flipas Va Voy a pasar de ti Voy a pasar de ti El problema es que lo vamos a tener pegado Todo el rato Y no hay cobijo Que valga aquí O sea O acertamos O lo tenemos ahí todo el rato Bueno También podemos asustarlo Disparando una flecha cerca Es que A lo mejor ahí delante Hay otro Entonces Vamos a asustarlo Tal vez ¿No? O se cansa Nah Joder tú Que conste Que esto no tiene ningún mérito Porque lo he hecho casi a voleo ¿Eh? Yo iba por disparar al lado Para que se fuera ¿Vale? O sea La sinceridad entre todo Y ahora me empieza a hacer viento ¿En serio tío? No me lo puedo creer Hostia tú Mira Una hoguera Esta la hice yo Ah Para calentarme cosas Hombre Pues no estaría mal No estaría mal Hacerse un té Aquí Ahora que lo pienso Hacerse un té Para calentarlo Y subir la temperatura Que ya empieza a bajar bastante Por el frío O sea Por el frío Bueno Sí Normal Por el viento Vale Perfecto Más caliente Pues venga Vámonos Podría haberme hecho el café Ahora que lo pienso Porque Empiezo a estar ya La mitad de cansado Y nos queda un trayecto Interesting ¿Vale? Pero bueno No es un drama tampoco El tema del cansancio El problema es el viento Tío que me viene en contra Vale gente A ver Veréis que estoy aquí otra vez ¿Vale? Porque básicamente Justo antes de llegar al búnker Justo antes Me he atacado un lobo ninja De estos que no avisan Y hay cosas que me pierdo del juego Pero no estoy nada de acuerdo ¿Vale? Me ha saltado el lobo ¿Vale? Y le he empezado a dar cuchillazos Y el pavo no se iba Entonces La vida me iba bajando Pero a una velocidad intempestiva Entonces he tenido que encerrar el juego De forma brusca ¿Vale? Para que no me guarde Porque he estado a punto de palmar Pero porque el lobo no se larga ¿Pero por qué? Porque estaba cansado No lo entiendo Gente De verdad Es que no es la primera vez Que me pasa esto Que me viene un lobo Lo pincho Estoy ahí Dejándome el ratón Que voy a tener que pedirme otro Porque casi que lo reviento ¿Vale? Y no se larga el lobo ¿Sabéis? Esto me parece tremendo Tremendo, tío O sea, me parece Me parece una mierda Supongo que es porque estaba cansado ¿Vale? Entonces Nada Yo he pensado Mira 50 minutillos Voy a llegar ahí No sé qué No sé cantos Y una p*** Como una olla Hay un bug, eh, gente Hay un bug Aunque me ponga que no tenga olor Tengo olor, eh Porque ¿Veis ese lobo? Es el que os digo Que me ha atacado antes ¿Vale? Ese lobo está siguiendo un rastro Y deben ser las pieles frescas que tengo Pero no me sale que tenga olor ¿Sabéis? O a lo mejor Joder Chaval La madre que lo parió, tú Joder, tío Qué cosa más cansada Estoy por meterme Mira, que es que he visto los coches aquí He visto los coches aquí Tal vez me meta en uno de ellos Y pase el rato Un poco Además tengo Estoy cansado, tío Me cago en todo Mira, estos coches, tío Nunca O sea, no los vi la otra vez Vale, entonces Vamos a pasar el rato No Dormir Bueno, sí, dormir No iría mal, eh Realmente Dormimos una hora Vale, para guardar también Y Y aquí no nos congelamos En principio Vale, perfecto Así dejamos que pase el tema El tema, tío Vale, entonces Creo que era para allá Pero es que esto Como es que estos coches no los vi Entonces no estoy bien ubicado, eh Vale, gente Por fin llegamos a la zona de los búnker Del búnker Madre mía Dormiremos aquí, gente, vale Recuperaremos fuerzas hasta mañana Y mañana Montaña de lobos Nos espera, vale Que está ahí Está subiendo esa cuerda Y miraremos de bajar peso Vale, un poquito ¿Agua tengo? Tengo 0,90 O muy poquita, eh Pero bueno, no es problema el agua Tenemos infusiones O sea que esto No hay problema Además, creo que dejé agua aquí Ahora que lo pienso ¿Puede ser? Ahora lo miramos No Agua no dejé Pero dejé comida Mira, el abedul El abedul Y un blandón de arce Mira, se veis que Voy a beberme Esto Vale Te veré todo esto que tenemos por aquí Bueno, gente Está amaneciendo Nos vamos Y a ver si podemos llegar a la cabaña alpinista Y lo dejamos aquí, gente Que es que yo llevo un vídeo enorme Llevo un vídeo muy largo ¿Vale? Y eso editarlo va a ser Un follón Eso me lo llevo también A ver cuánto 30,87 Voy a dejar tres palos Vale Voy a soltar también esto Esto encontraremos ahí madera O sea que esto Mira, esto No, la torcha no ¿Qué dejo más? Esto Esto está al 20% Vale, perfecto Hace un día de mierdísima Pero bueno Da igual Si nos tuviéramos que regir por el día Madre mía No saldríamos nunca ¿Vale? Ahora sí Hay que Acordarse dónde está la cabaña Con esa niebla Espero acordarme, tío Espero acordarme Tú mira cómo baja el cansancio Es increíble Bueno, es que también sube una cuerda como esta ¿Sabes? Traspasamos de zona Y bienvenidos A montaña De lobos Bienvenidos a montaña de lobos Gente Madre mía Tú pensabas que no llegaba Pensaba que no llegaba Chaval Entre una cosa y la otra Tú no sabéis el tiempo Que llevo grabando esto Gente No os hacéis ni puta idea Joder Bueno Tal vez tengamos que montarnos una hoguera Porque realmente Con esa niebla Yo no sé Espero no perderme Vale Aquí está el motor No, el tren Esto es el tren Sí Tren de aterrizaje Vamos a pillar esto Que nos irá muy bien Y ahora creo que era Para allá Sí, creo que era por aquí No estoy seguro Pero creo que sí Y vigilando los lobos, tío Porque es que si nos vuelve el lobo Tío Nos ha jodido Ey El lago Oh, sí señor Hostia, tú Pensaba que no llegaba Pensaba que no llegaba Gente Espérate un segundo ¿Dónde está la cabaña? Aquí Joder, qué susto Hemos llegado Gente, a la cabaña del alpinista Dios Eso sí, congelados Pero bueno Nada mal Eso sí Dejaremos ya la piel de conejo aquí Para que no nos atraiga más lobos, tío Perfecto, gente Perfecto Joder, tú Venga, suelta esto Y suelta esta Anda Salado Esto se cura, ¿no? Aquí Vale, perfecto Pues gente Ahora sí que sí Vamos a dormir una hora Espérate Voy a... Sí, voy a dormir una hora Y lo dejaremos aquí, ¿vale? Como he dicho Pondríamos punto de final Aquí en la montaña del alpinista ¿Vale? En la montaña de lobos En el que empezaremos ya No sé si a explorarla directamente O nos vamos al cañón de ceniza Casi 100 días, gente Casi 100 días aquí Rodeados de frío Y mal tiempo, por cierto Así que bueno Para mí ha sido un capitulazo Para mí ha sido una aventuraca Y a ver si el próximo día Se va esa niebla Y podemos explorar un poquito más el mapa Sin más gente Muchísimas gracias a todos Por estar otro día más aquí en el canal Por supuesto Dar las gracias a cada uno de vosotros Que estáis aquí Pues apoyando la serie Apoyándome a mí, por supuesto Y si queréis más Pues os invito a continuarla En próximos días aquí en el canal Muchísimas gracias por vuestro apoyo Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle un bolicazo Compártidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo por el canal Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!